Bueno, aquí estoy como cada 15 días leyéndoles mi columna más reciente para el tiempo. A esta le puse la embarazada. Yvette, debes continuar desde tu casa a tu embarazo. Eres una paciente de alto riesgo por tu edad y no puedes permanecer en un espacio hostil como el que me describes. De no hacerlo, tu bebé no va a nacer y también está en riesgo tu vida. Así de contundente fue el ginecólogo de Yvette Carmen Aristizábal, jefe de la Oficina de Relacionamiento y Comunicaciones de Colpensiones, quien esta semana recibió la primera buena noticia laboral desde que llegó a presidir esa entidad el ex senador y expresidente de FECODE, Jaime Duzán Calderón. El juzgado 65 Penal Municipal, con funciones de garantías de Bogotá, ordenó a la empresa pública de pensiones que la reintegre en su trabajo y determinó que ella, abro comillas, sí tenía fuero por acoso laboral y por ende su desvinculación no se reviste de legalidad, cierro comillas. Yvette Carmen Aristizábal llegó a Colpensiones en marzo de 2021 al ganar un proceso de selección llevado a cabo por una empresa, Casa Talentos, contratada en la administración del predecesor de Duzán en Colpensiones. Ella, que ha hecho casi toda su carrera trabajando con estatus de contratista en diferentes entidades del sector público, estaba feliz de tener por primera vez un contrato que no fuera por prestación de servicios, que le diera estabilidad laboral. Cuando Jaime Duzán se posesionó el 2 de diciembre del 2022, Yvette tenía tres meses de embarazo y estaba lejos de imaginar la pesadilla que iba a vivir. Abro comillas. Nunca pudimos tener una reunión los dos para fijar un plan de trabajo. En las reuniones del equipo directivo me descalificaba y no me daba la palabra. Cuando yo no estaba, se refería a mí como la embarazada. A mi equipo de trabajo le dijo que el único jefe era él, con lo cual me desautorizó completamente sin ninguna razón y me limitó para cumplir mis funciones. Le envié 48 correos sobre trabajo, que nunca me contestó. Yo encontraba las cosas de mi oficina en un orden distinto al que las dejaba y cuando preguntaba qué había pasado, me decían que él se había metido a despachar desde ahí. Luego me cambió de oficina y me quitó beneficios de mi contrato. Claramente fueron medidas dirigidas a avasallarme como profesional y como mujer, a cansarme. De hecho, un día se sentó a mi lado y dijo en voz alta, ¿y es que acá nadie renuncia? Con ese trato sistemático y a pesar de la advertencia de su ginecólogo, Yvette iba a trabajar cumplida y presencialmente para evitar que Duzán se llenara de excusas para aumentar el acoso. Cuando salió de licencia de maternidad y estaba próxima a regresar, previendo que la situación podría empeorar, decidió interponer una queja por acoso laboral ante el Comité de Convivencia de Colpensiones, no solo contra Duzán, sino contra la gerente de Talento Humano, Wendy Carolín Mercado Banegas, y contra una profesional de su equipo de comunicaciones, Adriana González. La denuncia no le fue respondida en el tiempo reglamentario y fue archivada con el argumento de que sus testigos se acogieron al silencio y que los testigos de Duzán, su secretaria, Esna Tatiana Martínez, y la asesora de comunicaciones que él llevó, Jimena Tamayo, testificaron que él nunca acosó a Yvette. Abro comillas, ellas no podían ser testigos porque ni estaban contratadas en colpensiones cuando sucedieron los hechos de acoso contra mí, y era previsible que mis testigos no hablaran. El señor Duzán produce miedo y ambas personas son subalternas de él, cierro comillas, asegura la denunciante. El hecho es que a pesar de que la demanda por acoso le daba afuero y de que había un acto de la Procuraduría que ordenaba a Colpensiones surtir el proceso, incluso haciendo un intento de conciliación, apenas el comité archivó su denuncia, a Yvette la despidieron sin justa causa el 11 de enero de este año. En el momento de escribir esta columna ya se había vencido el plazo de 48 horas que le dio el juzgado a Colpensiones para que la reintegrara al cargo, y esa orden no se había cumplido. Negará el señor Duzán lo que le hizo a la embarazada, como lo hizo con la denuncia reciente del sindicato en su contra. Esa denuncia del sindicato es que él ha despedido a mucha gente que llevaba muchos años con un buen desempeño en la entidad y que no ha habido justificación para que la despida. El señor Duzán dijo en una entrevista radial que son personas que han obtenido una mala calificación en su desempeño, lo cual el sindicato niega, y además el sindicato agrega que también no han sido contratadas personas sin una necesidad y sin una justificación. Pero, más allá de eso, que no es el tema de la columna, el tema de la columna es el caso de Yvette Carmen Aristizábal, pues lo que quiero destacar ahora para abrir la conversación con ustedes es que fíjense que Yvette, gracias a la valentía, además de exponerse con las advertencias que le hizo su ginecólogo por su estado de embarazo y demás, pues tuvo las agallas, la valentía, la fuerza, el apoyo familiar también, para poder hacer esta denuncia y no tolerar algo que no era tolerable, que son cosas que le pueden estar pasando a muchas personas en su entorno laboral y que por miedo a perder el trabajo, porque de pronto no tienen lo que consideren una prueba fehaciente de que están siendo acosadas laboralmente, no denuncian ni toleran y viven una vida laboral terrible que además las limita en su ascenso profesional y en su desarrollo de sus capacidades. Entonces, fíjense que todo lo que ella menciona, si uno lo ve desilvanadamente o lo ve como hechos aislados, pues de pronto no dice aquí hay un acoso, pero cuando se ve que esto es sistemático porque todos los días algo pasa, por pequeño que sea, pues realmente la justicia puede operar y puede tomar medidas. Y sí, sé que la mayoría de la gente no cree en la justicia porque hay mucha impunidad, pero también casos como este nos demuestran que vale la pena denunciar y que de alguna manera, porque como ella misma dice, esto ya no lo hace realmente tanto para ella, sino para otras personas que en colpensiones están siendo acosadas laboralmente por el estilo de liderazgo del señor Duzán. Y para personas en otras organizaciones que puedan estar viviendo situaciones similares, pues para que vean que hay salidas, que hay caminos y también pues para que las personas que acosan y maltratan, pues se den cuenta y que no están blindadas y que así no es. Que así eso haya sido su estilo toda la vida, pues eso no solamente es inadmisible, sino que es un acoso laboral y el acoso laboral está tipificado como delito. Entonces, Ayved, muchas gracias por haber hecho este trabajo de denuncia y por haber confiado en mí para decir en los medios de comunicación, en este caso en mi columna, en el tiempo, contar el caso de ella y bueno, ojalá que mucha gente pueda a través de esto llevarse aprendizajes, fuerza, valentía e inspiración. Muchísimas gracias por escucharme. En 15 días, otra columna de opinión. Chao, chao.